Saludos, bienvenidos, muy buenas tardes desde el Estadio Nuevo Mirador, donde va a comenzar en tan solo instantes una nueva jornada de Liga La 33, se agota la Liga prácticamente, llegamos a los compases finales y hoy un nuevo encuentro, una nueva final para este Argentinas Club de Fútbol que sueña con jugar la liguilla, pero que no lo tiene fácil porque ya hemos visto como hoy por ejemplo ganó el San Roque de Lepe y lo apea de esa cuarta plaza de momento sin haber jugado su partido, ellos tienen todavía que desarrollar esos 90 minutos y ojalá que les salga bien ante un viejo conocido, un siempre rival, un derbi del estrecho como es este que tiene hoy frente a la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. Vemos a los dos equipos, al Ceuta de blanco, a la que tiras con sus colores rojos y blancos, que van a hacer, si no me equivoco, el pasillo al juvenil B. Ahí lo vemos, los chavales del juvenil que también se han proclamado campeones de Liga en esta temporada 2016-2017. Enhorabuena a este conjunto porque, bueno, saludamos a Javi Gómez. Javi, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Francisco y a todos los telepestadores. La cantera no puede estar dando mejores noticias. Si hace dos semanas sabíamos que el juvenil Alde Fernando Gallego era el campeón en su categoría, ahora nos enteramos que el juvenil B también lo logra. Sí, desde aquí darle la enhorabuena al míster, a Frank Peinado y a su cuerpo técnico, y como bien estás diciendo, la lástima ha sido que el filial senior seguramente acaba descendiendo de categoría, porque por lo demás, en cuanto a tema de cantera, la verdad que hace una temporada muy buena. Yo he dicho que era el B, pero me parece a mí que aquí están todos, porque veo a Fernando Gallego también, y veo a algunos jugadores, bueno, en definitiva del juvenil, que es lo importante, y que hoy a los que les han hecho el pasillo. Vamos a contarles rápidamente las alineaciones para la jornada. Una vez dicho las alegrías que está brindando el equipo juvenil, digo que ahora sí quería comentar que, bueno, realmente la alineación de las alegrías tiene algunos cambios, algunas novedades, como también la del Ceuta, por ejemplo. Les contamos si las alegrías va a vestir o va a formar con Jesús Romero en la puerta, Adrián Maiket, Daniel Gallardo, Miguel Ángel Duerlanga, José Mari, Dani Edrera y Cristian Reyes, Pablo Gannet, David Camps, Iván Turrillo como capitán y Alejandro Castillo Guti. Este es un chaval juvenil que hoy lo pone Guti, el técnico, en el once de comienzo. Una de las grandes novedades, José Mi, Alex Herrera, Javier Naya, Tano y Mané, los que están en el banquillo. Por parte del Ceuta también sorpresas porque formará con Pablo Segura, Hitor Jaime como capitán, Víctor Perita, Hornero, Ernesto Prieto, Shakir e Ismael. La sorpresa está en que no vemos al goleador, a Javi Navarro, que lo ha dejado en el banquillo. Adi vestirá con el doce, Iván, portero suplente, el trece, el catorce, Javi Navarro, ya digo, el goleador del equipo. Nabil con el quince y Villa Toro, otro de los grandes nombres del equipo de Ceuta, que viste o que porta la camiseta número dieciséis. Juan Ramón Martín, el entrenador, ha hecho algunos cambios, imagino, por darle un poco más de velocidad a Javi, pero ha habido cambios hoy en uno y otro equipo. Sí, parece que los dos técnicos han querido variar el once, ¿no? Imaginamos que será con la ilusión de poder sacar los tres puntos en este partido tan importante. Importante para los dos equipos porque el Ceuta sueña también con meterse entre los cuatro primeros y puede lograrlo. No olvidemos que el Ceuta está a cuatro puntos tan solo del Algeciras. Bien, es verdad que tiene ahora mismo, ahora miramos la clasificación, bien, es verdad que ahora mismo el conjunto del Ceuta también tiene el gol. La verás perdido porque el Algeciras ganó allí en su casa, en la ida, en la primera vuelta. Bueno, el detalle de cuántos puntos llevan, Algeciras tiene cincuenta y cinco, Ceuta cincuenta y uno, por lo tanto, cuatro puntos, cuatro puntos de diferencia. Y como digo, esta mañana ganó el San Roque de Lepe, Javi, pasaron cosas. Y bueno, cuéntamelas en estos primeros compases de partido, ¿qué ha pasado en esta jornada en la que ya comienza el Algeciras apeado de los cuatro primeros puestos? Pues sí, estos han sido los resultados que se han dado en el día de hoy, ¿no? Betis B1, Lebrijana 1. Sorpresa, el empate, ¿verdad? Guadalcacin 3, San Roque 0, que ya aproximadamente San Roque creo que está descendido. San Roque del F4, Castilleja 0. Coría 5, Alcalá 1. Y Sevilla C4, Espeleño 1. Y ahora, aparte del cabecense 4, vuelve a ver que se jugó ayer y está también jugándose ahora mismo Gerena 0, Arcos 1, ¿no? Aparte de nuestro partido. Bueno, pues lo importante es saber qué pasa aquí, porque ganando el Algeciras siguen los cuatro primeros, no pasa nada. Lo que pasa, Javi, que es verdad que hoy viene menos público al mirador, quizás por los resultados negativos de las últimas jornadas. El día, un precioso día, me imagino que, bueno, con muchísimos motivos para estar, a lo mejor, fuera del fútbol. Y con el cambio de horario, ya no se juega a las 5 de la tarde, sino se juega a las 6 y media, por eso, porque el sábado pasado se cambió la hora. Bueno, Javi, todo eso ha hecho que no haya demasiado público en el día de hoy en el estadio. Yo diría que es, aparentemente, una de las taquillas más flojitas, ¿no? Sí, y además, que ten en cuenta que a las 4 y cuarto, Jirás aún no jugaba el Real Madrid también, ¿no? Que eso también puede que haya quitado algo de público para este partido, ¿no? Bueno, a ver si tenemos suerte y vemos un buen encuentro. El Algeciras se quita esos fantasmas, esos problemas que tiene después de los últimos resultados que no han sido favorables ni dentro de casa ni fuera de su estadio. Bueno, pues, la semana que viene tendrá el Recrebé, eso será la próxima jornada, el domingo a las 11 y media, domingo de Ramos. Pero, mientras tanto, nosotros nos quedamos con esto, con lo que está pasando aquí en los primeros compases. Dos minutos consumidos de esta jornada 33. Ahí está Iván luchando por la bola. La falta se le hicieron a Cristian Reyes, un chaval que también ha tenido algunos problemas de hombro y ha estado que sí, que no, pero al final hoy sale como titular. Ahí está luchando por la pelota el jugador Pablo Gannett. El esférico lo lleva el número 7 del Algeciras, perdón, del Ceuta Hornero. Ese balón lo va a mandar en largo donde Berlanga, hoy sí capitán, se queda con él. Y vemos como también José Mari manda en largo. Capita falta, parece. Con, efectivamente, esa falta de Cristian sobre, creo que es el número 7. Creo que ha sido en un salto de Dani Gallardo que parece que le ha dado un poco con el todo, ¿no? Bueno, no pasa nada, Javi. Es un lance más en un partido en el que tiene características especiales siempre, ¿no? El derbi del estrecho siempre se puede catalogar. Va a haber salto, ¿no? Sí, bote neutral al final. Bueno, va a haber bote neutral, quería decir. Y eso es lo que ahora ha hecho el colegiado. Hay que decir que viene de Sevilla Carlos Hidalgo Márquez, acompañado por el primer auxiliar por Rafael Rodríguez del Río y Abraham Gutiérrez Pereira como segundo auxiliar. Ese balón lo va a tocar de nuevo Edrera, que hoy juega un poquito más adelantado, ¿no, Javi? Le gusta a Guti en muchos casos dejar a José Mari Berlanga, por la derecha Mike, por la izquierda Gallardo. Y Edrera, bueno, en el centro de la defensa, pero un poquito más adelantado, ¿no? Sí, últimamente está jugando, como se suele decir, de volante tapón, como se decía antes, ¿no? Es decir, en medio centro defensivo y también dependiendo del rival con el que te vayas a enfrentar, ¿no? Bueno, ahí el autopase o el pase a su compañero Gallardo, no sé lo que quería hacer, pero al final la bola sigue teniendo el conjunto de las Algeciras. Cuatro minutos, primera parte, estadio nuevo Mirador. Ya saben, jornada 33, se agota la liga, decía yo antes, Javi, a esto le falta muy poquito y estábamos soñando con que este año se pueda ver fútbol de liguilla, fútbol de ascenso. En este Algeciras, que es verdad que ha ido perdiendo un poco de fuelle, pero siempre entre todos, ojo, vamos a ver ese semifallo que le ha dado el balón al contrario, pero que recupera con Gallardo llevando la pelota por la izquierda. Cristian para Gallardo, vamos a ver, Gallardo toca con su pierna izquierda al centro, es bueno a la cabeza de Kans, pero llegó un poquito forzado, ¿eh? Yo no sé si le molestó el sol. Yo creo que además, igual a lo mejor, como bien dice, ha rematado un poco forzado, pero también creo que esperaba que hubiera algún compañero cercano para quizá haber enviado un pase en vez del remate de cabeza que parece que ha salido, ¿no? Cinco minutos y medio, primera parte. Y mira el entrenador del Ceuta, ¿eh? Que ha ido a hablarle al asistente incluso. Sí, le ha dicho el asistente ahora que a su área técnica y el público se ha enfadado mucho. Vamos a ver el disparo, cruzado lejano de Kams, pero con muchísimo peligro, Javi. Sí, David Kams debe de volver a ser ese jugador determinante casi durante casi toda la liga, ¿no? Que lleva varias semanas en las que no termina de romper, ¿no? Otra vez, ¿no? Seis minutos, el balón lo va a sacar el guardameta Pablo. Ahí está el conjunto del Ceutas poniendo la bola en juego. Es de nuevo esférico sobre Drera, que tocó con la cabeza. Este para Iván, Iván para Pablo Ganet. El balón lo mandan hacia adelante buscando ahí el esférico Cristian Reyes. Se va a marchar fuera a favor de los Ceutis. Estaba recordando el partido de ida, Javi. Se ganó, pero se vendió cara la victoria. Este Ceuta es un conjunto que hay que tener en cuenta. Que hay que, bueno, pues pensar que está hecho para jugar liguilla cuando menos. Y lo puede lograr, ¿eh? Sí, lo raro era que el Ceuta estaba siendo un equipo demasiado irregular hasta hace dos o un par de meses, ¿no? Que llevaba unos números muy similares, ¿no? En tanto victorias, empates y derrotas. Y hemos visto que ha pegado ese último tirón, ¿no? Y se ha acercado a la zona de fase de ascenso. Que esperemos que si entra no sea a costa nuestra, ¿no? Hoy es un partido muy importante para el Algeciras, como lo fue también el de Lecija, como lo fue el de otros equipos que sí se solventaron con, bueno, por resultado favorable, como el caso de San Roque de Lepe. No olvidemos que el San Roque de Lepe, que aunque le ha quitado la plaza de momento, tiene el gol haberás perdido con el Algeciras. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta también, porque son puntos. O sea, cuando estés igualado, ahí, Javi, es un puntito, ¿eh? Ahora mismo, si quedase el partido empate a cero, seguiríamos estando entre los cuatro de arriba. Pues ahí está de nuevo el Algeciras luchando para que eso no ocurra, para que sean tres puntos los que se sumen en casa, porque en casa ya no se puede fallar. Ahí está Michael de nuevo. El esférico lo está moviendo de nuevo ese juvenil, ese chaval que hoy tiene la oportunidad. Guti, que tan bien hablan de él, bueno, también que hoy le ha dado el entrenador ese premio de jugar en casa con el primer equipo. El pase podía ser bueno la triangulación, no llegó Gallardo, no lo entendió, se quedó un poco frenado el caso que se perdió la bola. Y el entrenador Ceuta, que sigue moviéndose mucho en su área técnica y fuera de ella también, ¿no? Igual a lo mejor puede entorpecer en cualquier momento alguna acción, ¿no? No he dicho nada, pero hace calor. Hoy es un día de esos días de primavera-verano, Javi, que yo me temo que la zona de sol tiene que... Bueno, que también tener o ser un factor extra en el discurrir del partido, porque aunque han puesto a las seis y media, pero hoy hacía calor cuando te pones al sol, ¿eh? Sí, claro. Además que ya estamos en el mes de abril ya, ¿no? Y se supone que ya tiene que empezar a hacer mejor tiempo, ¿no? Y estamos viendo cómo el delegado Tasa está hablando con el entrenador de Ceuta, ¿no? El delegado de campo. Pues es normal. Ahí se está moviendo Juan Ramón Martín como quiere. Y eso me da la impresión de que no está gustando demasiado tanto a la tribuna, que está recriminándole cosas como al otro entrenador, Aguti, permanentemente de pie también en su área, dando instrucciones a los suyos en esta jornada 33. Y hay que decir que el número cinco del Ceuta es Víctor González, ¿no? El que estuvo jugando aquí en la Algecira las tres últimas temporadas, ¿no? Correcto, lo vimos en la ida. Bueno, ahí caracoleó demasiado Cristian. En un segundo vamos a ver lo que pasa porque se han quedado frenados varios jugadores del Algeciras y la pelota lleva al Ceuta que cambia de orientación y busca la banda izquierda donde va a tapar como puede Maiket. Un segundo. Ese balón. Al final sí, el Ceuta que puede lanzar desde ahí. Se prepara para el disparo. La manda desviada, pero con toda la intención del mundo. Sí, primera aproximación del Ceuta, ¿no? Al área de la Algeciras y apenas sin ningún tipo de peligro, ¿no? Sí, quería quedarme con el detalle y además lo tenía apuntado, correcto, el número cinco del Ceuta. El último hombre, el hombre que juega en defensa en el centro, junto con el capitán, con el número cuatro, con Jaime. De las botas tirando a naranja, ¿no? Ese jugador con su barbita habitual es un viejo conocido que aquí ha jugado, pues, cuatro temporadas, has dicho tú, ¿no, Javi? Tres, tres temporadas en total. Tres, bueno, estuvo... Con Manolo Saluta, las dos, y el año pasado con Mere. Correcto, tres temporadas. Y eso ha marcado en un jugador que, la verdad, ha hecho magníficos partidos. Aquí ha salvado de mucho a Algeciras, pero, bueno, son ciclos y este ciclo tocaba renovar jugadores. Y se marchó muy cerquita. Ceuta, este sevillano, que ya digo, ha estado varios años con nosotros. Ojo, vamos a ver, el balón suelto. Lo pudo rematar el juvenil Guti, pero no alcanzó la pelota cuando llegó el bote. Bien ahí, perfecto. El robo de Pablo Gannett, que no tiene, me da la impresión, ahora sí, a Guti. Y es el hombre al que le tocó salir con esa pelota, pero no pudo llevársela. El esférico sigue siendo de los Ceutis. ¿Ves a decir algo, no, Javi? No, sino que llevamos ya prácticamente casi 13 minutos este primer tiempo y apenas han visto oportunidades de gol por los dos equipos, ¿no? Parece que está siendo un típico partido, de hecho, de rivalidad, ¿no? Como se suele decir. Bueno, yo he visto uno del Ceuta desviado, ese disparo de hace tan solo tres minutos, pero nada por parte del Algeciras. Y, bueno, está siendo efectivamente pobre en ocasiones esta jornada en el estadio. Nuevo mirador, ha tocado Berlang ahí fuera de su lugar, pero adelantó algunos pasos su posición, una de las dos torres del equipo, que tiene, la verdad, una defensa muy alta. Bueno, si metemos a Edrera, tiene a Edrera, a Berlanga y a José Mari, tres hombres muy, muy bien por arriba, que además ayudan en los córner y en los balones, que hay que rematar por alto. Pero está precisamente Víctor luchando con Guti. Víctor que no se quiere complicar la vida y manda hacia adelante. Ahí está Berlanga buscando el esférico. Edrera ahora sí, José Mari avanza metros, corre el sevillano. Ahí está de nuevo metiendo por el interior. No llega Pablo Garet. Eso fue mano. No la ha pitado al árbitro. No la ha señalado. Y efectivamente el balón, el esférico, será para el Algeciras Club de Fútbol. Sí, pero con algún apuro, Javi. Sí, ahí se la ha jugado Romero, ¿no? Menos mal que estaba acertado y no ha tenido ningún problema en sacar el balón ahí. Vamos a ver ahora. A ver si llega, no. No, 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 no va a llegar. Demasiado largo el balón que le pusieron a Gallardo. Pero aplaude el gesto de su compañero, el intento de cambio de orientación. Buscando esta banda izquierda para penetrar sobre la portería de Pablo. Algo que no llegó porque el esférico se marchó fuera del rectángulo de juego. Va a sacar el Ceuta. Y estamos viendo cómo Adrián Maite vuelve otra vez a jugar de lateral, ¿no? En este partido porque la semana pasada jugó de interior, ¿no? Ha sacado segura, lo ha mandado el balón hacia adelante el Ceuta, pero en la línea de medios a punto de perderlo Berlanga. No, al final, bueno, Maiket manda ahí un obús que llega a quién. Tampoco Pablo Gannett. Para Cristian Reyes. Ahí está luchando Cristian entre hombres mucho más altos que él. Bueno, él es rápido y habilidoso, pero en el momento le están ganando la partida, ¿eh? Al delantero de la Algeciras, a este extremo izquierda. Sí, lo bueno que sigue, está intentándolo Cristian, ¿no? Y esperemos que no le pase como en la última vez, ¿no? Que vio tarjeta roja, ¿no? En el último partido aquí en casa. Está jugando el Algeciras hoy con Gallardo un poco más atrasado, lateral. Y con el extremo con Cristian. Por la otra banda vemos a Maiket como lateral y como extremo a Guti. Ahí está de nuevo Pablo Gannett, círculo central. Se la puso un poquito complicada porque no la esperó el juvenil, pero ahí la pierde Guti. Luchando por ese esférico el Ceuta que se la lleva rápido, vértice del área. Y vamos a ver, puede ser peligroso ese disparo si lo consiguiera. De momento lo hace, mano, mano de Romero. Y la sacó porque llevaba en él ese balón, Javi. Sí, esta ha sido una ocasión más clara que la anterior que tuvo el Ceuta. Y muy bien Romero ahí en su intervención, ¿no? Pues Romero que paró en el quince. Un balón que iría adentro. El remate lo hizo el conjunto del Ceuta. Y ahí está de nuevo sacando el córner después de que tocara Romero el número siete. Hornero. Estamos en el punto de penalti donde tocó Víctor y paró Romero. No olvidemos que Víctor va muy bien de cabeza, ¿eh? Aquí ha marcado bastantes goles así, ¿no? Vuelve a ser Cristian el hombre que pedía falta. No ha habido nada. Luchó por la pelota con segura. Y el esférico de momento se lo lleva el Ceuta de nuevo con el hombre. Gol. El hombre que prietó, que lanzó anteriormente. Y ojo, este balón suelto. Bien, Ví, bien al cruce. Pablo que se va a ganar por carrera, además, el esférico. Guti se marcha de uno, pero no de dos. Falta. Es falta. Y por cierto decir que, aunque no es del grupo nuestro, Mérida tres, balón a cero. La verdad que se sabía que iba a ser difícil ese partido. Y se le ha complicado tanto, tanto, tanto que mal. Ese partido se va a traducir en una goleada que seguro que va a complicar un poco más la situación de la Real Balompédica Lidense en esta temporada. Aunque, bueno, está salvando los muebles, ¿no, Javi? Sí, todavía queda una jornada más que en nuestro grupo, ¿no? Y, bueno, hasta que no termine la temporada, pues no se puede decir que esté asegurada la permanencia, ¿no? Por supuesto, porque además... Y que nosotros tenemos mucha experiencia en eso. Eso te iba a decir, que nos lo cuenten, lo que le fue pasando a las Algeciras, que se fue desinflando en algunas jornadas, en las últimas de liga, y al final acabó en otra categoría. Bueno, pues, siempre le deseamos lo mejor a los equipos de la comarca, también a los de tercera división, Javi, a los que tampoco le ha ido... Bueno, al conjunto del San Roque. Segundo, vamos a ver esta jugada. El esférico no tiene Guti, no, es Maiketh. Vamos a ver, entra en el área, el centro no llegó a su destino, que era Iván. Sí, quizá igual ahí esperaba el desmarque de alguno de los delanteros, ¿no?, de la Algeciras, pero bueno. Los de la comarca te preguntaba lo que ha pasado en esta jornada, también 33 para ellos. Los barrios estaba jugando ahora, también como la Algeciras, y el San Roque, como comentaba al principio, pues perdió esta mañana. Y eso es, perdió, y el equipo de los barrios, bueno, los barrios, la verdad que ya tiene poco que contar en esta liga, porque tiene francamente difícil... Bueno, los barrios sí tiene una tarea complicada, pero no imposible, y ahí está luchando por los puntos para salvarse de categoría, Javi. Sí, los barrios lo tienen que estar un poquito más cerca, ¿no?, porque está con 33 puntos, empatado con el... Bueno, le saca un punto al Antoniano, que es el décimo octavo, y juegan los dos entre ellos ahora en la misma hora que la Algeciras, ¿no?, a ver cómo termina la cosa. Bueno, pues le deseamos suerte, como decimos, a los equipos de la comarca. Y está de nuevo luchando por el esférico el capitán Iván sobre el número seis, que al final manda a su portero y casi a córner. De momento, no se complica Pablo, ante el agobio que le entró después de la pelota que le ofreció Perita, y el esférico sigue siendo para la Algeciras Club de Fútbol. Es de nuevo Gallardo el que, bueno, no se queda con el esférico, y ahora sí es para el Ceuta. Minuto 19 y medio, camino del 20, en la jornada 33. La trigésimo tercera jornada de Liga, en el grupo décimo de tercera división, Derby del Estrecho. De momento, con el resultado de Algeciras 0, Ceuta 0. Es de nuevo Perita el que lucha, el esférico lo tocó Gallardo lo justito para que se lo llevara a Cristian Reyes, y ahora dejó la botita, ¿eh? Ahora no se ha dado cuenta, pero Ernesto dejó la botita. No se ha dado cuenta, Javi, pero le tocó, ¿eh? Lo justito. Sí, bueno, por lo menos que espero que el árbitro pues siga quitando más falta a fuego de la Algeciras, ¿no? Porque en los últimos partidos estamos viendo que los árbitros no están demasiado finos con el Algeciras, ¿eh? Ya lo pudimos ver la semana pasada con ese penalti ayer en Lebris a última hora, ¿no? Bueno, pues el esférico va a ser de nuevo para Iván, va a ser de nuevo para el Algeciras Club de Fútbol. Hace jugada, marca jugada, como decimos, dos brazos arriba, también hace lo mismo Kams. El esférico de Iván va a ir a la posición de Berlanga, que con el exterior intentó darle, pero al final fue fuera de juego, falta, ¿eh? Porque había caído un jugador del Ceuta y hay un no sé qué jugador del Ceuta que está tumbado en el terreno de juego ahora. Actualmente ha caído un jugador. Pero el balón se sacará desde la posición, creo, de fuera de juego, como decía Javi. Vamos a llegar al Ecuador de esta primera parte, solo con una jugada del Ceuta en el minuto 15, ese lanzamiento que Romero mandó a córner y poco más, ¿no, Javi? Sí, muy poquito bagaje ofensivo de los dos equipos, ¿no? Y está siendo un partido, hasta el momento, algo aburrido, ¿no? Parece como si le hubieran dado en el estómago o algo de eso. Sí, pues la situación, la posición en la que está ahora mismo, o le han dado en el estómago o en el bajo vientre o en una situación así de dolor que le permite, sí, recorporarse, pero con sus apuros, como es normal. Y tendrá que salir al lateral el número 4, el capitán Jaime, que se va a recuperar, pero jugará algunos instantes el Ceuta con 10. Han venido aficionados de Ceuta, que estamos viendo precisamente en aquel lateral, en aquel fondo, bueno, en el fondo, ¿no? En la preferencia. Y, bueno, eso es de agradecer, ¿no?, que se hayan desplazado en este paseo que es realmente el viaje a Ceuta. Yo lo recuerdo en la ida, fuimos al Ceuta, la verdad que estás en media hora y es un partido siempre interesante. Vamos a ver ese balón de Maíquez. El esférico no llega a Cristian, se pegó una buena carrera, pero no logró frenar ese balón, por lo tanto, el esférico sigue siendo del conjunto caballa. Los blancos que van a sacar desde el lateral. Por cierto, decir que en el descanso, Gerena 1, Arcos 1. Así que no es mal resultado. El Arcos... Si ganamos nosotros, claro. Eso es difícil, lo primero es ganar, pero bueno, el Arcos, igual que el Betis, que también tendrán que pinchar. Es algo que ya nos avisaban. Se quejaba ahí de una entrada Ernesto, precisamente el jugador que dejaba la piernecita antes. Y lo curioso es que el Betis B ha dejado de ganar con los dos equipos que ha perdido la Ajecina, ¿no? Con la Ajecina y la Lebrijana. Que sí. Busca esa pelota al jugador número 9, a Prieto. Ojo porque el esférico peligroso en la frontal tuvo que hacer falta en la media luna. Ah, no, 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 pues yo pensaba que había sido falta. El murmullo también en la grada porque había parecido que había sido falta de Berlanga sobre Shakir. Yo creo que no le llegue a hacer falta, sino que el jugador del Ceuta ha exagerado un poco ahí. Pues puede ser. En la frontal hubiera sido una jugada peligrosa, una falta peligrosa, pero no se señaló. Por lo tanto, mejor para el Algeciras, que sigue jugando la pelota con Berlanga. Corre metros. El defensor algecireño ahí está buscando por bajo la presencia de Guti. Este para Kams, Kams para Guti. Guti va a centrar el centro de Guti al segundo palo. No puede rematar Cristian. Y allí hubo falta del delantero al defensor. Sí, a la hora de controlar el bote, ¿no? Pues elevó demasiado la pierna y le dio el jugador al Ceuta, ¿no? Y falta, claro. Pues vuelve a sacar Pablo desde su portería. Un Pablo que, Javi, no ha tenido nada, absolutamente nada de trabajo. Sí, hasta el momento no ha tenido que intervenir, ¿no? Y esperemos que la cosa vaya cambiando, ¿no? Sí, porque el público y nosotros tenemos ganas de ver jugadas, de tener goles, de poder contarles cosas positivas. Pero poco de momento en esta jornada, en este derbi del estrecho, jornada 33 de Liga. Ahora corre Maikez. El esférico puede llegar a Guti. Finalmente va a recoger Iván, el capitán que andaba por aquella banda. Está rondando tanto la derecha como la izquierda Iván. Ahora el balón es para Gallardo. Gallardo hacia atrás sobre José Mari. Este con pierna izquierda se la va a poner de nuevo a Gallardo, aunque la esperó en vez de ir a por ella. Y al final se cruzó el defensor, se cruzó el contrario, dándole de nuevo la pelota a Gallardo. En este caso, a las Tiras Club de Fútbol. Sí, debemos de buscar otra vez más las intervenciones tanto de Iván como de Pablo Ganez, ¿no? Que no están terminando de encontrar ese balón que pueda dar el paso a los delanteros, ¿no? Es que, desde luego, Camps ha tocado un balón por ser muy benévolo, porque realmente prácticamente no ha tenido ninguna opción. Y aunque sigue teniendo, lógicamente, esa vitola y ese nombre, y ese, bueno, es uno de los máximos goleadores de la categoría. Pero se le ha secado la pólvora, se le ha mojado la pólvora, quería decir, y está buscando eso, que se le seque, que vuelva a marcar y a reencontrarse con el gol, Javi. Sí, ¿no? Es fundamental, ¿no? Porque, cuidado, vamos a ver. Las lesiones, bueno, en este caso las lesiones hace tiempo. Luego las sanciones han sido, la han cortado muchísimo. Y bueno, la presencia también de Mauri, que ha tenido minutos, pues todo eso ha hecho que Camps, por un motivo o por otro, lleve ya muchas jornadas sin marcar. El último gol creo que fue el del cabecense, ¿no? Si no recuerdo mal. Aquí en casa, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, que ganamos 2-1. Sí, yo también lo recuerdo. Ese fue el último y ya de eso ha llovido bastante. Ya, el último se acerca de un mes, ¿no? Si no... Si no más. Si no más, porque jugamos dos partidos fuera de casa. Se jugó por la mañana ese partido. Entonces, bueno, así las cosas. El algeciras club de fútbol que intenta hacerse con el dominio, pero de momento no puede con un Ceuta, que tampoco es que le está haciendo mucho daño, pero controla perfectamente que los albirrojos no lleguen a la portería de Pablo. Partido sin... Sin nada que le reseñar, ¿no? Es un partido que pasa totalmente plano. Son de esos partidos que empiezan a perderse balones, a entrarse en la apatía, a no tener jugadas, a no tener opciones y a enfadarse el público, porque ya se han escuchado algún que otro pito en la grada, Javi. Sí, además es un partido que se están jugando mucho los dos equipos, ¿no? Por el tramo que estamos de temporada y quieras o no, el equipo que pierda hoy va a quedar muy tocado de aquí a final de temporada. Sin ninguna duda, vuelve a ser pelota para él. Iba a decir para el Algeciras porque parecía que se la llevaba Guti. No, al final es falta. Vuelve a ser para el conjunto Ceuti, que va a sacar desde ese lateral, desde su izquierda. Es Víctor González el que toca hacia el capitán, hacia Jaime. Balón hacia... Bueno, buscaba a Prieto. Finalmente la recuperó Berlanga. Cruza la divisoria. Ese esférico que ya toca Guti de nuevo. Y ahí, en ese momento donde se pierde ya el Algeciras. Tres cuartas partes del campo. Y no está faltando la fluidez para llegar arriba. El enlace ahí entre los hombres del centro del campo. Llámese Iván, llámese Pablo Ganet con los hombres de arriba. Con Cristiano, con Kams. No está llegando hoy, ¿eh? Sí, no está costando en este partido, ¿no? Tener más llegada al área del rival. Y bueno, vamos a ver esta jugada. Desde el momento están en el valor hacia Ernesto. El esférico puede llegar a Shakir que puede disparar. Desviado, desviado. Se hizo daño allí Berlanga con Shakir. Claro, es que en realidad fue un remate. Erróneo, un remate, un mal remate de Shakir. Aunque ahí, yo que me pedía que Berlanga la había echado. Estaban pidiendo más falta, ¿no? Creo, ¿no? Pero posiblemente. Bueno, pues otra vez va a tener que ser asistido. Sale la asistencia, las asistencias del Ceuta. Y Shakir va a ser asistido en este partido en el que ya cumplimos la media hora sin goles. 0-0. Y sin ocasiones, también se puede señalar, en una mala primera media hora para los dos conjuntos. Tuvo que ser atendido anteriormente el capitán Jaime en el área de Pablo y ahora en el área de Romero. Vuelve a ser atendido. Y Shakir, que también cayó antes en un cruce, en un choque con Berlanga, el hombre que le toca como pareja en este partido. Es una pérdida de tiempo, Javi. Al final... Bueno, esperemos que luego lo puedan lamentar, ¿no? Esperemos. Al Ceuta le viene, yo diría, bien este empate. Hombre, obviamente van a querer ganar, ¿no? Y necesitan la victoria, pero empatar en el nuevo mirador será por bueno, ¿no, Javi? Yo creo que aquí es difícil sacarle puntos a este Algeciras. Que bueno, que en los últimos encuentros ha podido tener más irregularidad. Pero no es un equipo que falle demasiado en su casa. Vamos al Cristian. Se revuelve Cristian para el centro. Consigue centrar, aunque ahí aparece la cabeza del capitán, de Jaime. De nuevo la bola entre Gallardo y Cristian. Ahí Cristian es un hombre bajito entre dos torres. Falta a favor de Algeciras. Efectivamente, falta. Ahí la lucha de tanto Iván, Dani Gallardo, como Cristian Reyes, pues ha provocado que exista esta falta, ¿no? Y esperemos que Algeciras sea capaz de aprovechar esta ocasión, ¿no? Y el entrenador del Ceuta, que tiene sus más y sus menos con él, asistente, y con Guti. Va a sacar de nuevo el esférico Iván. A ver, alguien con el primer palo. Es una especie de córner, más abierto, más cerquita también del área. Dos hombres en esa mini barrera. Iván que chaca cerrado, muy cerrado, tanto que yo creo que se marchaba afuera. Pero Edrera tiene la bola y el esférico se queda y suelto. ¿Para quién? Para... Vamos a ver. Ay, no pudo llegar. Yo creo que el número ocho era el que podía haber... Creo, ¿eh? Pablo Ganet, el que podía haber rematado. Quizá le cogió en una mala posición. Sí, en una posición más de espalda esa portería que otra cosa. Y va a sacar desde ese lateral, desde la derecha, de nuevo Maiket. Buscando a Guti o a Pablo Ganet. No sé a quién va a poder, a Pablo. Al final, no se entendieron. El balón se marchó directamente fuera. Balón regalado. De nuevo, al contrario. Que, de todas formas, si el partido terminase con empate, tampoco es, digamos, tan malo porque la gestión le gana el golaveraje también al Ceuta. Que nos tendríamos ganado tanto al San Roque de Lepe como al Ceuta. Que si hay un triple empate al final de temporada, pues quedaríamos nosotros en cuarto lugar, ¿no? Sí, el problema está que nos quedan cinco partidos, ¿no? Sí, después del de hoy, sí. Entonces, 15 puntos en juego. Además, acabamos fuera de casa. En Castilleja. Y todo eso... Hay que mirarlo todo, ¿no? Sí, sí, todo eso vale. Es decir, si podemos acabar con los tres puntitos... Mejor. Eh, mejor. Porque si te sobran tres puntitos en la última jornada, mejor, Javi. Sí, hombre, ojalá fuéramos nosotros el líder, ¿no? Y no en la cuarta plaza, ¿no? Pues mira, en el partido de Ceuta, en la ida, fue la que hiciera es líder. Esta semana hacíamos la crónica de lo ocurrido. Y tarjeta amarilla jugó a ver Ceuta. Va a ser amarilla, sí, ¿no? Vale, pues amarilla se la muestra en el 34 al número 9. Aprieto. Parece que algo le habrá comentado a la asistente, o... Pues la primera amarilla del partido para Aprieto. No está teniendo problemas el colegiado, Carlos Hidalgo Márquez, del colegio sevillano. Yo creo, Javi, que está pasando desapercibida su... Y el... Aunque el público no se enfada, ¿eh? Sí, porque seguía el número 6 hablando del árbitro. O sea, que llevando. Pues se desespera la defensa, segura. Estaba diciendo a los suyos que se intentaran juntar un poquito. Hacer una mayor presión hacia un Algeciras que intenta sacar la pelota jugada, pero de momento... No está teniendo opciones. Sobre la portería de Pablo. Bueno, Guti tendrá en su cabeza, me imagino, hacer cambios en la segunda parte para intentar que esto... Que cambie la tónica, ¿no? Sí, sí, tiene que cambiar porque... Bueno, por el bien y porque además el público le va a exigir, le está exigiendo ya... No solo buen juego, sino también resultados. Y que el equipo por lo menos se aproxime más al área contraria, ¿no? ¿Verdad que la directiva zanjó el debate o la duda de si Guti sí, Guti no? Si continuaría o no, pero ¿cuándo llegaron el pasado domingo? Es que lo malo es que cuando pasan muchas veces esas cosas, al final, por desgracia, pues... Cuando hay un mal resultado otra vez, el técnico vuelve a ser cuestionado o incluso cesado, ¿no? Esperemos que no sea así. Vamos a ver, porque había pasado una circunstancia rara en la que... Cans iba a darle al balón, metió la pierna aparentemente el jugador del Ceuta... Y cayeron los dos. Yo no sé exactamente qué ha sido, pero el árbitro está para enseñar alguna cartulina, ¿eh? Sí, y ojo que el asistente le ha dicho algo también al banquillo del Ceuta y también se... Bueno, pues a Perita le enseña la cartulina. Es que lleva todo el partido entre los del Ceuta, moviéndose por ahí mucho, ¿eh? Y ojo que parece que va a haber otra tarjeta o algo para los jugadores del Ceuta o del banquillo, parece ser. La de Prieto, estas peritas en el 36... Black parece que va a echar a alguien, ha echado al delegado o algo, o a un... Pues está, se está... Se está enturbiando el partido en tonterías, ¿no, Javi? Porque en realidad no ha pasado nada para aquí. Bueno, esperemos que esto haga que se anime, ¿no? Porque hasta ahora no estamos viendo un partido demasiado bueno, ¿no? Bueno, pues me falta señalar la primera. Yo no sé si fue en el 29 de Prieto. Y en el 36, eso sí, para Perita. Ahora también para... Creemos que el asist... Alguien del banquillo es seguro. No sé, yo creo que esto era un auxiliar o algo de eso del entrenador. Minuto 37, camino del 38. Esta primera parte de momento sin goles. 0-0 entre la agrupación deportiva Ceuta y el oficinas Club de Fútbol. Vuelve a ser balón para Pablo Ganet. El esférico no llegó a Cristian. A su destino haya cortado Pablo. Hubo, yo creo, falta sobre Edrera. Pero dejó seguir el juego. Por lo tanto, es saque de banda para el conjunto visitante. Cae Perita y el algeciras que mandó hacia adelante, pero se encontró a un hombre de blanco, a un jugador ceutí que... Ah, bueno, pues es para ellos. Yo pensaba que iba a ser para las agrupinas. El caso que el esférico lo saca el conjunto de Juan Ramón Martín. Y la recuperación rápida es para Kans y este chaval, Guti. El juvenil que ahí quizás no se entendió con Kans. La verdad que le falta, aunque está entrenando con el primer equipo y sé que es un hombre que lo tienen muy bien visto. Guti, el técnico y Gigi con Rafael Mellado. Pero claro, todavía estas cosas hay que ajustarlas, ¿no, Javier? Es el primer partido que juega, ¿no? Hay que tener paciencia con él y no, como se suele decir, no quemarlo, ¿no? Tan pronto. Ahí está Gallardo, buen control. Ah, no tan bueno lo de Cristian Reyes. Se enfada muchísimo Guti con esas imprecisiones del equipo. Sabe de la necesidad de jugar bien, de... Bueno, por lo menos, a ver, marcar o no marcarte puede, pero tú tienes que intentar hacer un buen encuentro. Y de momento el público, como digo, está un poco dudoso de que eso haya ocurrido en la primera parte. Más bien está seguro de que no ha ocurrido. Y la duda la tiene con lo que pasará en la segunda parte. Vamos a... Quedan cinco minutos para terminar este primer tiempo. Y, bueno, esperemos que nuestro equipo, que la decidiera, pues pueda marcar algún gol de aquí al final de la primera parte. Esto lo cambia un gol, como tú bien dices, que puede hacer que el partido sea otro. Ahí está tocando precisamente Pablo Ganet. Objeto de falta. La bola será de nuevo para los albirrojos. Que van a sacar desde esa posición, aunque está un poquito más adelantada. Sigue Maiket, el disparo de Maiket, que chocó contra la barrera. Vamos a ver. Juega de nuevo Guti. Intenta marcharse. No lo consigue frente a su opositor, frente a Ismael. Y el esférico lo tiene el Ceuta, que corre camino de la portería de Romero. Muy activo Prieto. Y Pablo, también muy seguro, muy activo en todo momento. Y muy bien ahí ahora Pablo Ganet, que ha interceptado ese balón y ha evitado un posible contraataque del Ceuta. Sí, Pablo ha estado inmenso en muchos momentos de partido porque cuando llegan esas imprecisiones o cuando se pierden balones, ha aparecido para que no haya hecho más daño la portería de Romero. Pero este Ceuta, que tampoco es que nos haya asustado con muchos tiros yo... Está siendo demasiado conservado, quizá, ¿no? Sí, me quedo con el disparo que tuvo en el minuto 15 y para de contar. Ya estamos en el 41 y medio. Casi consumida esta primera parte, por lo tanto, de esta jornada 33, trigésimo tercera jornada. En el grupo décimo de tercera división, 0-0 en Tablas, el derbi del Estrecho. Vuelve a ser bola para el Ceuta. Sí, me parecía que no le iba a pitar. Yo también tenía la duda, por eso me he quedado esperando. Igual esperaba que si llegaba el jugador del Ceuta ese balón, ¿no? Y por eso ha picado más tarde. Bueno, pues de momento el balón lo va a tener el Ceuta en un lugar, en ese piquito, a unos metros del pico del área, del vértice del área, que siempre es una posición... Muy peligrosa. Muy peligrosa. Ya vemos a tres hombres al remate. Mira, ha querido buscar la tarjeta amarilla al jugador del Ajeciras, ¿no? Víctor, sí. Jaime, al final, ¿qué ha pasado ahí? Va a haber repetición de saque. Bueno, pues digo que al remate está Ernesto, el número 8. Víctor González, el número 5. Y Jaime, el capitán, son los tres hombres con más clara visión ofensiva. Aunque también aparece Perita, el número 6. Cuatro hombres al remate. Por si acaso, Shakir un poquito por detrás. A él se empareja, a Shakir se le empareja Pablo Ganet. Y va a sacar el Ceuta en esta jugada peligrosa. La que se marchó por muy poquito el balón, Javi. Muy bien lanzada, ¿eh? Sí, iba con mucha intención, no, ese disparo portería. Pero Romero creo que lo ha visto bien y no tenía que intervenir, ¿no? Se fue hacia la escuadra que él interpretó que iba a ir el balón. Y muy cerradita, tanto que dio en el exterior, pero muy cerquita de la portería de Romero. Ahí está José Mari con algunos problemas. El balón lo tiene de nuevo Camps. Bueno, en ningún momento lo tocó porque le empujaron. Sí, bueno, saca de banda a favor del Algeciras, ¿no? Y ya solo queda un minuto para la conclusión de este primer tiempo. Se va a añadir algo porque ha habido interrupciones. Ha habido al menos dos asistencias a los Ceutis. Pero, bueno, no va a ser mucho, yo pienso. Dos minutitos, Javi. Tres. A los sumos. Y tres no creo. Yo creo que con dos va bien. Ahora lo veremos. Vuelve a ser Iván. El balón para Camps. Esparadas a la portería. Bien, bien, buena falta. Falta del Ceuta sobre Camps, que no debe entrar en disputas, ni en peleas, ni en historias, porque ya ha tenido una ahí que le han perdonado una posible cartulina, ¿eh? Sí, que ya últimamente se está teniendo muchas expulsiones, ¿no? Demasiados conflictos, efectivamente, en el terreno de juego. Bueno, pues vamos a desearle lo mejor a ese Camps que se prepara para el lanzamiento. Porque va a ser el que dispare. Y al remate, pues el resto de compañeros, excepto tres, excepto Maiket, excepto Gallardo y excepto Edrera. El resto es todos. Le va a meter a la escuadra. De una manera o de otra. Pueden tener participación en la falta que va a sacar ante una barrera de tres hombres. Dos minutos de descuento. David Kahn, dos minutos. Pues ahí está David. Se fue por arriba, similar a la anterior del Ceuta, un poquito más arriba, porque esta me ha tocado la red. Pero también... Pero recordad que este es el primer lanzamiento, creo, de las esciras en la primera parte. Es que yo creo que entre los tres palos, Javi, ahora mismo no recuerdo bien, pero entre los tres palos yo creo que el Ceuta, Pablo no tiene que recoger ninguna pelota en su marco. Pero, bueno, esperemos que cambie el signo y que en la segunda parte haya más jugadas de peligro. Ahí está Kahn, precisamente. Todavía quedan dos minutos, como bien ha dicho Javi, que es lo que se ha añadido. Más o menos lo normal en este caso. Después de las interrupciones, Gallardo va a sacar desde el lateral. Y la opción es para Kahn. De espaldas a portería. Intentó meterle ahí un taconazo. Y se queja. Kahn de una falta. Esos pases que salían antes muy bien, ¿no? Y ahora parece que últimamente no termina de salir, ¿no? Es cosa del fútbol, Javi. Es difícil de explicar todo eso. Y es Iván el que toca la bola buscando a Guti. Quien la echa abajo. De momento Kahn se cae al suelo. No hay nadie para seguir la jugada en ataque. Y es Shakira el que se puede ir. Se va de Berlanga. Ojo, porque el Ceuta ataca. Ahí tuvo que hacerle falta. Yo creo que era obligada a hacérsela. Sí, porque si no podía seguir avanzando y crear mucho más peligro. La falta que hizo Guti. El Ceuta que vio como Shakir caía, el número 10. Y estamos en los últimos instantes. 45 y 2, 47. Ya lo que quiera el árbitro. Por cierto, Utrea 2. Es hija 0 hasta el momento. Y los barrios ganan 0-1 al Antonio. Y el arco pierde 2-1 con el Jerez. Va a sacar el Ceuta. Lo hace directo al punto de penalti. Sacó de puños Romero. La recogió de nuevo el Ceuta. En ese rechace era el número 11 Ismael. Y el esférico. Que sigue siendo para los visitantes. Esto va a finalizar. Segunda parte seguro que veremos a Javi Navarro en acción. Yo creo que incluso a Villatoro. Puede ser que Nabil también. Y por parte de las recinas yo creo que... Bueno, me da la impresión de que Mané, si está medio bien, va a salir. Y va a intentar arreglarlo con... Imagino, ¿eh? No lo sé. Con Tano o Josemi. No lo sé, pero bueno. Vamos a ver esta jugada última. No tiene otro delantero. Estaba mirando. Bueno, Tano puede... Final de la primera parte. Tano puede hacer las veces. Y Mané también puede jugar un poquito adelantado. Pero no tiene a Mauri en el día de hoy. Javi. Pasamos página. La primera parte no ha sido buena. Esperemos que la segunda sea un poquito mejor. Hasta ahora lo mejor resultado, ¿no? Que esperemos que en la segunda parte la gestión pueda marcar el gol de la victoria. Bien. Pues nos vamos unos instantes. Volvemos en tan solo segundos para contarles el segundo periodo, el segundo tiempo de esta jornada 33. Recuerden de momento hasta el momento 0-0 sin goles en el derbi del estrecho. Bien. Chau. 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 Gracias.